En un comunicado de prensa emitido hoy, Ecopetrol expresó su enérgico rechazo hacia las agresiones y amenazas sufridas por un grupo de trabajadores en el campo Cazave. Personas armadas y encapuchadas se rompieron en el pozo Cazave 1553, amenazando a los empleados y generando un ambiente de violencia y temor. Durante el incidente se reportó el uso de armas de fuego, disparos a las llantas de una camioneta y el robo de un bolso, además de la realización de grafitis vinculados al ELN. En este comunicado también se expresa que la seguridad y el bienestar de los trabajadores son prioridad para Ecopetrol y la empresa condena cualquier acto de violencia. En este sentido, se ha hecho un llamado a las autoridades competentes para que refuercen las medidas de seguridad en la zona, al fin de proteger todos los empleados como la comunidad en general. El campo Cazave, ubicado en la zona estratégica para la producción petrolera en el país, requiere de una presencia constante de las autoridades para garantizar la seguridad de los trabajadores y el desarrollo de las actividades en un entorno pacífico. Se espera que las autoridades tomen las medidas necesarias para prevenir futuros incidentes y velar por la tranquilidad y la integridad de todos los habitantes de la zona.